La palabra al diputado Fabio Getclas. Gracias, señor Presidente. Ya sobre esta ley ha sido todo dicho. Yo mismo me he expresado en este recinto en ocasión de su tratamiento anterior. Por eso me voy a concentrar solo en dos aspectos. El primero, porque nadie gobierna lo que no conoce, entender que este sector funciona como una ecología organizacional. Si uno le preguntara a las pequeñas empresas a quién le facturan, nos sorprenderíamos de ver que muchas de esas pequeñas empresas que queremos que prosperen, le facturan a medianas o a grandes empresas. Por lo tanto, su éxito depende del éxito de otras. Y no entender esa lógica ecológica en el sector es una bestialidad. En segundo lugar, hay una cuestión que no ha sido tratada acá, que es la cantidad de competitividad que este sector transfiere al resto de la economía. ¿Qué pasaría con la industria tradicional, con la industria textil, metalmecánica, con la industria del automóvil, etcétera, si hoy no incorporarían software, diseño, etcétera? No hay ninguna posibilidad de que las actividades del futuro prosperen si este eje económico de la economía del conocimiento no prospera. O sea que para que prosperen otras pymes en otros sectores, tenemos que tener un núcleo duro de economía del conocimiento transfiriendo competitividad. Y a mí me llama poderosamente la atención que no arriesguemos una promoción mucho más intensa en el momento en que un montón de países están corriendo una carrera promocional en este sentido. Me llama la atención que no nos juguemos a poner a Argentina adelante de todo, que nosotros seamos los atractores, que no se vaya ni uno solo de los jóvenes que estudian diseño, biotecnología o informática, y que al revés quisieran venir a la Argentina porque fuera un paraíso de esas actividades otros profesionales. Ese sería nuestro verdadero desafío. Porque todas las cosas que decimos todo el tiempo en el imaginario político argentino, empleo, agregación de valor, federalismo, sostenibilidad, restricción externa, se resuelven con una economía del conocimiento que fuera el triple de lo que es. Y lo más triste es que podría ser en la Argentina. Tenemos la capacidad de las empresas, hemos hecho un recorrido, hemos abierto mercados, tenemos prestigio internacional, tenemos unicornios que colocan en bolsa y por lo tanto sabemos el camino del financiamiento internacional y nos estamos tirando un tiro en el pie por no querer crecer, por mirar esto con una lupa chiquita. Hay sectores económicos condenados a crecer por la propia dinámica civilizatoria y sectores económicos condenados a decrecer. Vamos a regar la planta que está seca. Tendríamos que estar regando esta planta porque esta es la que nos va a dar cohesión social y prosperidad en el futuro. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.